Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy estamos con la doctora Diana América García López, ella es licenciada en Educación Especial, tiene una especialidad en Integración Educativa, una maestría en Tarantología y un doctorado en Ciencias de la Educación. Entre otras cosas, se ha dedicado a la docencia a nivel básico y a nivel superior. Actualmente es docente de apoyo en la USAER 146. Y el día de hoy está aquí con nosotros para hablarnos del papel del profesor de manera contemporánea. ¿Cómo están, doctora? Es un gusto tenerla con vosotras. El gusto es mío, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿podríamos iniciar? ¿Nos podría decir cuál es el papel del profesor en el desarrollo integral del alumno? Bueno, pues el papel del profesor en el desarrollo integral del alumno parte desde lo que sería la educación inicial. Si hablamos de una educación estandarizada, hablaríamos de básica. Pero sabemos que existe el nivel inicial desde lo que es la estimulación temprana, preescolar, primaria, secundaria, que son los niveles de educación básica. Y en todos el docente va cumpliendo parámetros, va cumpliendo perfiles y de alguna manera ayudan al desarrollo integral del niño bajo los lineamientos de educación básica, bajo los lineamientos de aprendizajes esperados, de competencias que el niño debe de favorecer a lo largo de ese proceso. Si nos vamos a sustentos teóricos, vamos a hablar de Piaget, que nos habla que el aprendizaje es en espiral, pues en espiral también se dan las competencias, en espiral se dan los aprendizajes. Y a la par va la evolución del niño, tanto psicológicamente, psicológicamente y en aprendizajes también. El niño en cada nivel tiene que cumplir con unos parámetros o perfiles o estándares curriculares que le llamamos. ¿Cuáles serían esos parámetros, perfiles y competencias esperados como hace en cada etapa del desarrollo? En preescolar es un nivel cualitativo, no es cuantitativo. En preescolar se ven unos aprendizajes desesperados en cuanto a la formación y lo que serían prerequisitos básicos para el aprendizaje. Se dan lo que son las competencias para el aprendizaje permanente, competencias para la vida en sociedad, competencias para la vida autónoma, competencias para el desarrollo de habilidades. Entonces estas situaciones, cuando el niño cumple con esos parámetros cualitativos, dentro de lo que es preescolar, pasaría con todas las características idóneas para primaria. En primaria se establece el primer corte cuando acaba tercero de primaria. En este corte los niños tienen que tener parámetros o aprendizajes esperados, que nosotros le llamamos aprendizajes esperados en las diferentes asignaturas, donde el niño tiene que tener ya unos requisitos, por así decirle, que el niño esté preparado para enfrentarse a un perfil de egreso. Si nos vamos a planes y programas, pues el perfil de egreso sería que el niño esté facultado en su lengua materna, que el niño sepa leer, sepa escribir, sepa reconocer los números en cuanto a símbolos matemáticos, sepa resolver problemas, sepa enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana, sepa vivir en sociedad, sea empático, tenga situaciones culturales, nacionales, desde los aprendizajes esperados, recordando que los aprendizajes esperados nos llevan a una competencia, la competencia nos lleva a una habilidad y estas habilidades las medimos en dimensiones o en estándares, que es lo que se maneja en educación básica. ¿Cómo se define un aprendizaje esperado y cómo se define una competencia? El aprendizaje esperado tendríamos que hablar del ámbito pedagógico, el aprendizaje esperado es lo que nos dictan normativamente planes y programas. Ejemplo, en quinto grado, el niño es capaz de identificar aspectos reales y reales de una leyenda, eso es lo que yo pretendo, su aprendizaje esperado, no sé si sea exactamente como te lo estoy enunciando, pero vamos a tomar ese parámetro. Entonces el maestro tiene que hacer actividades dentro de su planificación para que logre el niño identificar los elementos, empezando, ¿qué es una leyenda? ¿Qué características tiene una leyenda? ¿Qué contexto nos lleva una leyenda? Y puede entonces identificar lo que es real, es real y todas las características culturales, sociales y funcionales que cubre la leyenda. Si nos vamos a planes y programas de secundaria, en planes y programas de secundaria es un proyecto que dice relatos de maravilla, identifiquemos lo que es un mito y una leyenda. Si el niño lleva el aprendizaje esperado de primaria, que es una leyenda, entonces el niño va a saber discernir sin problema que es un mito y es una leyenda y va a poder identificar las características principales. Entonces bajo esa premisa que les digo que el aprendizaje es gradual, se lleva lo que es una competencia más adelante, ¿cuál sería la competencia? El niño es capaz en las situaciones de aprendizaje permanente, el niño puede descubrir aspectos de su cultura, pueda descubrir aspectos de su nacionalidad que lo identifiquen desde un acervo cultural por medio de la lectura. ¡Gracias!